Buenas tardes, tal como tú habías dicho, ha estado bastante complejo el panorama durante las mañanas específicamente, porque, espera un segundito que tenemos aquí un problema con el retorno, ha estado bastante complejo el tema por el frío que hemos sentido en la mañana, ya lo habíamos señalado anteriormente con lo que significó este invierno y este otoño, con temperaturas bastante heladas en la mañana y con temperaturas más cálidas durante la tarde. Y también el paso de los sistemas frontales ha dejado algunas complicaciones, específicamente lo que ocurre en la zona de la cordillera de Maule, porque se dio a conocer que hay cerca de mil animales que se encuentran varados, justamente todo tras el forraje que subió aproximadamente y se acumuló un metro de nieve, lo que ha inhabilitado el camino y también, obviamente, que los animales se puedan circular y así como también alimentarse. Una situación que ha sido bastante compleja dentro de lo que ha sido también reportado por las autoridades. Sin embargo, no se ha tenido o no se ha repetido aquella situación en el sector de acá, específicamente en la región del Bido Bido. Aún así, se realiza un llamado a la precaución. Pasemos a escuchar que fue justamente lo que nos dijo Alejandro Sandoval, director regional de Senapred, cuando fuimos a consultarle durante la mañana bien tempranito. Lo que estamos preparando esas declaraciones, por lo menos lo que estábamos viendo hace unos minutos en las imágenes respecto a la situación en lo... bueno, claro, esto es en el Maule, pero también destacando que no solamente se replica en el Maule, sino que también en otros puntos de la región de Ñuble y también en algunos puntos ya precordilleranos de nuestra región del Bío Bío, mañanas bastante heladas y que por lo menos, claro, ahora sí tenemos las declaraciones. Pasemos a escucharlas juntos, Matías, y después seguimos comentando. Nosotros hacemos un llamado desde esta dirección regional de Senapred Bío Bío a los habitantes y quienes visitan la región del Bío Bío. Primero, que se mantengan informados respecto de nuestro sistema de alertamiento. Cuando vamos a tener algún evento meteorológico, que en este caso en la cordillera puede provocar algún problema, caída de nieve, pérdida de conectividad, nosotros alertamos a la comunidad, por lo tanto, hacemos un llamado a las personas que se mantengan informadas respecto de los pronósticos meteorológicos y también de nuestras alertas para evitar alguna problemática de ese tipo. Por el momento, y consultando a diversos entes e instituciones, no tenemos reportes de agricultor y agricultoras afectadas por las bajas temperaturas de los últimos días en la región del Bío Bío. Como Ministerio de Agricultura, a través del plan invierno para prevenir heladas, se entregan una serie de recomendaciones a los productores para planificar de mejor manera la temporada. Por ejemplo, ubicar los invernaderos en zonas más altas del terreno y cultivar variedades de invierno que mejoren y resistan las bajas temperaturas. Por estos días, más helados, se recomienda abrigar el invernadero con doble capa de plástico, regar el invernadero para que el suelo esté húmedo, así el agua libera temperatura protectora durante la noche y ventilar durante la mañana cuando hayan más de 12 grados. Además, mantener los cultivos bien fertilizados y nutridos sirve de protección frente a heladas porque eleva el punto de congelación. Lo que sabemos es que, dependiendo de las regiones más cercanas, ha habido entre 1 a 3 metros de nieve en algunas partes, que no es improbable para un periodo como el actual, digamos, en otoño, pero es harto igual, harto para lo que hemos visto en los últimos 10 años, por ejemplo. Así que eso produce hartos problemas. Hay que esperar un poco, saber qué está ocurriendo en otras partes, pero nosotros lo que vimos en la Araucanía, hay harta nieve, la línea de nieve está bastante baja, al menos hasta el viernes pasado. Así que hay harta cobertura y harta acumulación para hacer otoño. Bien, ahí estábamos, Matías, escuchando algunas declaraciones y, bueno, lo que tú adelantabas, la verdad, y también algunas recomendaciones. También el mundo de la agricultura es el primero en verse afectado con todas estas bajas temperaturas. Personas que tienen sembríos y que también buscan la forma de conservarlos, un poco las técnicas, pero por lo mismo el llamado es siempre al resguardo de las personas. ¿Qué otra información se logra desprender de este reporteo que realizaste, Mati? Sí, tal como tú señalas, porque la mañana amaneció bastante fría, de hecho con alguna presencia de escarcha también, eso es parte de lo que se va a vivir hacia el futuro. Se espera incluso que las temperaturas puedan continuar bajando, sobre todo cuando lleguemos al punto más álgido del invierno. Esto ha sido parte de lo que pudimos recoger. Nosotros también pudimos conversar con el director de Senapred, tal como usted lo escuchaba, y nosotros lo pudimos conversar en torno a lo que ha sido también los periodos en los cuales estamos viviendo como país y lo que se está atravesando. Estamos yendo desde un fenómeno del niño hacia el fenómeno de la niña. Nosotros también hemos estado acostumbrados como país a tener inviernos bastante lluviosos, con harta nieve, pero que se había perdido la costumbre de aquello en los últimos 15 años, producto de la sequía que viene atravesando nuestro país. Ahora, aún así estamos por debajo de la cantidad de agua lluvia que tenía que haber caído a la fecha, en comparación obviamente también al pasado año, y todo esto es parte de la realidad. Un invierno mucho más seco, un invierno mucho más frío, eso es lo que se espera, y también con harta presencia de nieve. Así que esta es la situación. Obviamente nosotros también estaremos preparando un material audiovisual, estaremos trabajando ahí para poder generar lo que ha sido también parte de la realidad nacional en torno a lo que ocurrió en 1995, el denominado terremoto blanco, cuando 286 mil animales lamentablemente fallecen, producto de lo que ocurrió con la nieve. Cerca de un millón 200 mil animales en ese tiempo estaban disponibles dentro del sector agricultor, específicamente ovinos, y lamentablemente 286 mil, entonces terminan perdiendo la vida, producto obviamente del cambio drástico en los factores climáticos que finalmente decantaron en mucha caída de nieve. Esto es parte de la realidad nacional, esto es algo obviamente que se está analizando, recordemos que se pueden hacer proyecciones, pero todo va variando de acuerdo a lo que vaya presentando también el clima y la meteorología. Entonces ahí hay que ir viendo, hay que ir analizando, los plazos son un poco más acotados o no se trabaja a plazos más largos, es por esto que al menos todavía no se puede predecir ni se puede decir de forma fehaciente o de forma concreta cómo se va a comportar el clima durante este invierno. Lo que sí se sabe es que va a ser bastante frío, temperaturas muy bajas en la mañana, y ya para ir avanzando en la tarde se va a ir poniendo un poquito más cálido el ambiente. Y además mucha nieve también, al menos eso es lo que tenemos en el panorama actual, que ya ha dejado un inconveniente lo que ocurrió en la cordillera del Maule. Reiteremos, cerca de mil animales se encuentran varados ahí, producto obviamente de la cantidad de nieve, cerca de un metro de nieve ha dejado ahí el saldo también en cordillera del Maule. Así que esto es parte de lo que está ocurriendo actualmente en nuestro panorama.